Juan Carlos Sarín habla de debates serios como un oxímoron. Y yo creo que tiene mucha razón. Está bien, está muy bien. Y no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito mundial. Vamos. Aquí, usted sabe que, no sé si usted recuerda, Dorio, pero desde hace mucho tiempo nos venimos pronunciando en contra de los debates. Totalmente, totalmente. Imaginar que una persona va a decidir su voto después de ver un debate entre Obama y el otro ñato, es algo que no se me pasa por la cabeza. Hay que estar un poco loco. Pero hay tantos. Es preferible votar, hay tantas razones para votar. Razones sexuales, familiares, razones viscerales, razones que por ahí no tienen nada que ver con el pensamiento, que son mucho mejores que la supuestamente racional de votar al que mejor desempeño tuviera en determinada conversación. Además, en su momento, en el primer debate, Nixon-Kennedy, allá por 1960, y qué sé yo, podría tener algún piso de credibilidad. Pero ahora, uno sabe, además, cuentan los diarios cómo se organiza el debate. Sí, claro. Entonces, Obama tiene un tipo que hace a Romney, Romney a lo propio otro que hace a Obama. Y van planificando chistes para hacer cada cosa. Acá decimos que lo más sencillo es votar por los de uno. Sí, claro. Votar por los tuyos. Sí, señor. Y si no sabés a estas alturas cuáles son los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? Es que se ve igual, pero no por los debates. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice usted, y sin embargo, siguen teniendo influencia los debates. Dicen también cómo... No, no es muy medible, no es algo que se pueda medir, pero sigue teniendo influencia. Si tuviera influencia... O sea, los diarios cuenten cómo se diseña, que se le vean los piolines por todos lados. Yo no sé si todos ven los piolines, si todos leen esos diarios que dicen cómo se planifica. Pero todo el mundo lo sabe eso. Se ponen mucho empeño en hacerlos. Y bueno, pero también la televisión consiste en eso. Pero en los Estados Unidos tiene quizá menos importancia que lo que podría tener aquí. Aquí, por suerte, no tiene ningún... No, aquí no, pero bueno, en los Estados Unidos hay una tradición de ese... Se espera ese momento del debate, que está diseñado por temas... Pero hay una tradición porque casi todo está decidido. Claro, justamente. Hay poco que decidir. Casi todo está decidido. Todo el mundo sabe lo que son los republicanos y los demócratas. Y ni los demócratas van a hacer la reforma agraria, ni los republicanos van a instaurar un régimen fascista, al menos no abiertamente. Sí, sí, esto también... No en esos términos. No, no, no en esos términos. De manera que es poco lo que hay que decidir. Por eso le llaman administraciones. Porque son cuestiones administrativas las que se deciden. Y ahí sí, por ahí incluso hasta hay una contradicción. Hay programas republicanos que son más audaces que los que pueden ser los programas demócratas. Ni los políticamente correctos. No hay tanta diferencia, no hay tanta política en el sentido puro. Mientras que aquí en la Argentina la diferencia entre una política de Estado, una política, quiero decir, de intervención del Estado y una política liberal... No se juegan dos modelos acá. Claro, es muy grande, no es Obama y el otro tipo. Que ni sé cómo se llama, mirá. Ni Trump ni se llama. Ahí sí, mirá. Es cierto, porque justamente lo que no está en juego en los Estados Unidos es otro modelo distinto. Que son los que se llama es un gesto de ignorancia, ¿no? Sí, sí. No es una demostración de la poca importancia del debate. De todos modos, Alejandro, están pautados por temas. Sí. Y hay uno de ellos en el cual un grupo de personas elegidas por la empresa Gallup, entre los indecisos, hay ponerle un 5% de indecisos, de esos indecisos se eligen 20 personas que van a la universidad tal y les hacen preguntas al azar, que no son al azar, sino que están pautadas al azar. Y después el primer debate es política nacional y el último debate es política exterior. Punto. Este es el punto. Sí, yo insisto en que creo que tienen algún efecto sobre el electorado. En Estados Unidos sí. No, no, pero creo que si acá se hiciera... Pero está bien que lo tengan. No, no digo si está bien o está mal. Digo que si acá se hiciera, también tendría un efecto sobre el electorado. Sí, seguramente, porque hay mucha gente que no es nada. Claro. Y sigue. Y le da lo mismo. Pero digo que está... Yo no digo que no iba a tener efecto. Claro que va a tener efecto. Sí, sí. Pero sería un efecto siniestro. 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 Por suerte no hay debate. Por suerte esta locura del debate no apareció todavía en la televisión. O no aparece con la fuerza con la televisión. Sí, con la fuerza que se llama. Algunos. ¿Quiénes? Bueno, los que mejor manejan el sistema de la televisión. Yo estoy en contra de los debates. Pero no porque no me interese en la confrontación de ideas. Sino porque un debate no es una confrontación de ideas. Claro, claro. Y antes de una elección no es nada que yo sepa entender. Que saber quién de los dos es más vivo y quién más le retruca. Y quiero que se sepa... Para su hermana lo embarajo. ¿Qué es esto? Claro, claro. Claro. Totalmente. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de decidores queremos nosotros en la presidencia de la Nación? ¿Tipos expertos en retruques? Claro, un debate de sencillo tendría que durar un año y yo ver cómo el tipo funciona. Claro, es un debate. A ver, hacerlo gestionar un año cada uno, a ver qué pasa. O tomarlo en un examen general, a ver qué es lo que sabe y lo que no sabe. Pero mejor todavía, qué es lo que piensa. Y mejor todavía, qué interés se representa. Ahí está. Eso es lo que yo tengo que saber de un tipo al que voy a votar. ¿Qué interés se representa? ¿Qué me importa a mí? ¿Quién lo vaga? Si conjuga bien los verbos después de todo. Es un indicio, podrá decirse. Y lo admito. Pero dejémonos de embromar. Pero es un indicio engañoso, Alejandro. Claro que es un indicio engañoso. Se acordará en el tiempo de Menem. Cómo jorobaban todos con que decidiría sobre el Ciclatón. En este mismo programa. Sí, señor. En este mismo programa hemos defendido a Menem. Sí, claro. Diciendo que no importaba eso. El asunto era que estaba entregando el país. El asunto era a ver qué pasaba con... Claro. Era mucho peor. Con la producción de bienes. De bienes, claro. Claro, con el Ciclatón. Para eso déjenos a nosotros que sabemos algo de eso. Qué tontería, por Dios. Pero bueno, así que... No comments. Sí, no comments. Igual decía, aquí la política del día a día se juega, no en esos términos de debate e ideas, sino en el cotillón este, de los retruques y... Sí, claro. Lo conocido es eso. Hay tanta distancia entre un modelo estatista y un modelo que pretende el libre mercado que realmente, vamos, este... Bueno, y si vos, después de todo, no digo en los Estados Unidos, pero en algún otro país, estás interesado en alguna clase de revolución socialista, este... ¿Qué hacemos con el debate? Claro. Porque yo no creo en las elecciones, por ejemplo. Claro, porque por ejemplo, ¿para qué? ¿Qué hacemos nosotros? Digo, los bolcheviques. ¿Qué hacemos? Ah, no, pero eso está en un problema. Te pregunto yo, como representante de la rama femenina del bolchevismo de Villortúzar. ¿Qué hacemos nosotros que ni siquiera creemos en las elecciones? En la concrecia formal. Si tenemos un debate burgués acerca de si se debe votar a los 16 o a los 18 años, ¿por qué no me preguntan a mí? Claro. Yo creo que no se debe votar. Justamente. Dirá el tipo. Claro, dirá. Digo, ¿por qué no empezamos a pensar las cosas del todo? Y en serio, vamos. Y en serio. Pero ese es otro asunto, porque ahí le dirá que está esperando que se agudicen las contradicciones del sí. Eso es así. Bueno, está bien, pero que me lo digan. Ya que estamos debatiendo, debatamos todo, ¿o qué es lo único que se puede debatir? A ver si hay que construir o no construir un nuevo aeropuerto. No, claro. ¿A qué le puede importar eso? Pero los bolcheviques no participan de eso. Bueno, ya sé que no, pero le estoy diciendo cómo se puede ir lejos en la discrepancia. Que la discrepancia está señalada aquí, usaré la palabra que usan, por una agenda que no es ni la mía, ni la suya, ni la elemental en la política. Venga, entonces pasamos discutiendo cosas que tienen su relativa importancia. Yo voy a decir algo aquí. ¿Usted está seguro que la ley de medios es la cosa más importante que sucede en el país? Ni por razón. Porque yo no. No. Porque yo no. Y si usted le pregunta a algunas personas que tienen enormes dificultades qué opinan de la ley de medios, les dirá que se le da una higa. Así que, digo, para demostrarle cómo está sobredimensionado un asunto, y usted sabe de qué lado me acuesto, pero yo no le puedo decir aquí, bueno, esto es la cosa más importante que está pasando. Ni por casualidad es la cosa más importante que está pasando. No para la gran mayoría del pueblo argentino. No. Claro que construye ciudadanía todo lo que usted quiera decir, yo ya lo sé y ya lo hay gente que usted. Pero, este... Lo que no se dice, claro. Lo que no se dice... ¿Qué es esto? ¿Lo único que pasa? Bueno, esto es para demostrar que los debates también tienen una agenda señalada por ideas hegemónicas, que no la manejamos ni usted ni yo. Entonces, es mejor ser más doméstico a la hora de la elección del voto, y votar por los nuestros, y no tanto por los que te dicen, por lo que es la televisión. Lo que pasa es que a veces con cualquier discusión lo que no se dice es lo que se está confrontando, quién está de cada lado. Sí, claro. Ese es su punto, que eso es la discusión verdadera, además. Pero el debate, yo creo que es mentira que sea la discusión verdadera. No, claro. El debate es la máscara de la discusión. El debate es la máscara de la convertir en... Es la cara visible de lo que otros poderes quieren que vos creas que es lo central. Y lo central lo sabés mejor vos. Hay un señor que fue presidente del Brasil, dijo estos días, gobernar es gobernar para los pobres, porque nosotros se las puede arreglar bastante. Claro, que reírse. Y claro, supuesto que sí. Y es tan sencillo como eso, ¿no? Pero no es tan sencillo como eso. Es tan sencillo. Sin embargo, es muy difícil que un debate se presente de esa manera. Totalmente, ese es el punto. Bueno, discúlpeme, pero estaba leyendo... Sí, es que estaba leyendo y ustedes me vienen a jorobar en asuntos políticos.